Música Bueno hola que tal amigos Bueno ahí está nuestro amigo Luis Alberto Escobedo Quien nos está haciendo favor de entregar Una ayuda que mandó la familia Viatoro Mazariegos También viene la ayuda de otra persona de Estados Unidos De Margarita Alonso y Rocío Cano Pues ahí estamos haciendo las entregas Las bolsas ahí a la mamá de Josué David Ahí vienen alimentos Que hoy los tiene que preparar Porque si no se le van a descomponer Entonces esa es una de las bolsas ¿Será que le ayuda Josué David A entrar eso a su mami por favor? Gracias Josué David Ahí está la otra bolsa Como digo Entre esta bolsa ya viene la ayuda De como les menciono De otra persona que mandó a Estados Unidos Margarita Alonso Y Rocío Cano Ellos son de Del centro del municipio de Chanta Nuestro amigo Luis Alberto Escobedo Está haciendo esa entrega en estos momentos A la mamá de De Josué David Y Jordani Y Hamli Hamli Este Hamli ya tiene ahí Que ponerle su playerita Pues señor Si desea La puede Bueno la acompañamos Para que usted lo abra Y vea de que vienen Todas las cosas Que a ustedes Que a usted le Le mandaron ¿Verdad? Yo para que ellos se den cuenta De que Aquí se está entregando Todo lo que Ellos mandaron ¿Será que la puede abrir Solo para que Las personas que lo mandaron Vean de que viene Todo completo Aquí está la Ya la mamá de Josué David Mostrando que ahí vienen Todas las Las cosas ¿Verdad? Esas son para Para su niño Josué David Y las que no le queden A Josué David Se las pueden probar A Jordani Para eso Ahí estamos Eso sí Que más venía Seño ahí Para que Las personas Se den cuenta ¿Verdad? De que Todas las cosas Unos zapatos Bueno Ah bueno Esos zapatos De repente Se los puede probar Nuestro amigo Josué David Josué 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 es el que está Aquí atrás O ya no reconoce Usted pero Ni a Josué David Ay Dios Es de Josué David Pues ahí está Miren Para las personas Que mandaron Esta ayuda Pues Ahí se las estamos Haciendo entrega Gracias por ese apoyo Verdad Que Dios se los Multiplique Los bendiga Ya que Estos niños Fueron abandonados Por el papá Solo la mamá Es la que se está Haciendo cargo Y aún así Tiene A un niño De dos años En brazos También le quedaron Ah bueno Bueno Revisemos Que más viene En la bolsa Verdad Dele al bebé Ahí a Luis Nuestro amigo Luis Quería cargar Que ya Ya se va a practicar Dice Porque el otro año Ah no O sea Tiene Más ropa Ah bueno Ahí está La de más ropa Que es Como le digo Es para Josué David Y si no le queda A él Pues Tal vez Al hermanito Que se llama Jordani Jordani Ocho años Tiene Entonces Ahí está Para todas las personas Un agradecimiento especial A la familia Viatoro Mazariegos A otra persona Que está en Estados Unidos Que no quiso Que se le mencionara El nombre A Margarita Alonso Y Rocío Cano Esta es la ayuda Que les entregamos De parte de ellos No sé si usted quiere Darles un agradecimiento A ellos Verdad Por 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 esta colaboración Este Buenas tardes Y gracias por la ayuda Que mandó Y se lo agradezco Porque siempre Necesitamos Que nos ayuden Porque Mis niños Fueron abandonados Por su papá Y lo agradezco Por la ayuda Y gracias Porque no lo esperaba No sé si usted